Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. Todos juntos, diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riqueza, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es mi Hacedor, mi Dios. Un fuerte aplauso. Muy bien, vamos a ir a la palabra rápidamente, queremos saludar a las personas. Cuánto le damos un fuerte aplauso a las personas que nos están viendo en este momento. Y me imagino que también nuestro pastor general nos está viendo desde España. Démosle un fuerte aplauso. Y quizá a la congregación y miles de personas que nos ven por internet o por algún canal, pues sabemos de que esta prédica va a ser de mucha bendición. Los bendecimos desde un lugar al norte de Estados Unidos, que es Massachusetts. Así que los saludamos en esta hora. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8, verso 30. Yo la tengo en la nueva traducción viviente, pero quizá usted la tiene en la Reina Valera. Dice la palabra de la manera siguiente. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Diga conmigo, les dio su gloria. Amén. Puedes tomar tu asiento. Quiero que me pongan atención. Estamos finalizando la serie Destino. El pastor nos hablaba de que hay cinco preguntas con las que el ser humano nace, vive y muere buscando respuesta. Y estas cinco preguntas son cruciales que nosotros nos hacemos diariamente. La número uno es quién soy. Que esto tiene que ver con tu identidad. Eso lo estuvimos viendo. La segunda es, ¿de dónde vengo? Es bien interesante quién soy, ¿verdad? Y es bien interesante saber de dónde vengo. Eso tiene que ver con herencia. Y la tercera es, ¿por qué estoy en la tierra? También es una buena pregunta. Porque si no sabemos por qué yo estoy aquí en la tierra, voy a perder el propósito. Y la cuarta, ¿qué puedo hacer? Esto tiene que ver con potencial. Y por último, ¿hacia dónde voy? Que es destino, ¿verdad? Es lo estuvimos viendo la semana pasada. El destino es bien, es bien importante. Y el tema de esta noche es, nuestro destino es glorificar a Dios. Dígale a la persona que tiene a su lado. Nuestro destino es glorificar a Dios. Nuestro destino es glorificar a Dios. No importa dónde estés. No importa dónde vayas. No importa lo que estás pasando. Nuestro destino, nuestra meta debe de ser glorificar al Señor. Amén. Debemos de glorificar a Dios en todo tiempo. Y es bien interesante saber nuestro destino. Porque el destino es el último capítulo de mi propósito. El destino es el último capítulo de mi propósito. Es, es el última llegada. Es al final de todo. ¿Verdad? Hay personas, bueno, todos, ¿cuántos le tienen pánico a la muerte? Todos, ¿verdad? Todos. Quizá es bien importante visitar más seguido las funerarias, ¿verdad? Porque en las funerarias aprendemos mucho que no somos nada. Y que la vida es fugaz. Y que somos como la neblina que ahora estamos y mañana desaparece. Pero lo interesante de vivir una vida con destino glorificando a Dios. Que no importa si Dios viene hoy. Que me encuentre glorificándolo a Él. Que interesante es que Dios viniera ahora y te encuentre alabando al Señor. Que maravilloso es, ¿verdad? Que nos encuentre en un momento donde estemos sirviéndole y dándole la gloria al Señor. Reed Warren, un pastor, en su historia habla de su padre que estaba en sus últimos días en el hospital. Le habían dado prácticamente una semana. Y el Señor, el anciano, los últimos momentos de su vida, dice que los dedicó predicando en el hospital. Y decía, uno más para Cristo, uno más para Cristo. Y murió diciendo, uno más para Cristo. Qué tremendo es que nuestro final sea un final donde terminemos glorificando al Señor. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Se va a dar cuenta usted en el mensaje de hoy que somos tremendos en Dios. Dios, el Romanos 8.30 nos habla, es un pasaje poderoso. Porque nos habla de cinco cosas. Nos habla que Dios nos eligió. Dice, después de haberlos elegido, ¿verdad? Dios nos eligió. ¿Alguna vez lo han elegido a usted? Cuando usted estaba en la escuela y hacían los torneos de fútbol, a los hombres los elegían. A mí siempre, nunca me eligieron. Quizás no veían capacidad de ser un buen jugador. Pero en el grado habían como quizá unos 30 varones. Y nunca estaba en la lista de los elegidos. Sino que en la lista de llevar el agua. Pero qué tremendo es que usted sea elegido. Este país tiene algo interesante. Que el presidente escoge a todas las personas que sobresalen en las escuelas y son elegidos. Y van a verlo a él y les dan becas. Pero qué tremendo es ser elegido. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos elegidos por Dios. ¿No se alegra usted? ¿Ustedes no se alegran? Diga conmigo, yo fui elegido. Hermanos, de tantos millones de personas usted fue elegido por Dios. Y si usted es elegido por Dios es porque usted es alguien importante. Amén. Tal vez puede decir, ¿y qué estoy haciendo yo acá? ¿Sabes qué? Es que Dios te escogió. Dios te eligió. Qué poderoso que Dios nos haya elegido. Y no solamente nos eligió. Dice la Biblia que nos llamó. Porque una cosa es que te elijan y que te digan, espera el momento que te llamen. Pero dice el versículo que Dios nos llamó. No solamente nos eligió, sino que nos llamó. Y no solamente nos llamó, sino que nos llamó para tener una relación con Él. Amén. ¿Les gusta una relación con Dios a usted? Una cosa es que usted tenga una relación con su compañero. O con su jefe. O con su esposa, que es bueno. Pero otra cosa es que usted tenga una relación con Dios. Imagínese usted que usted tenga una relación con Dios. ¡Qué tremendo! ¡Ah! Conectados con Él. Como que usted está conectando este celular, ¿verdad? Cuando ya se le terminó la carga, usted lo pone y se conectó. Lo conectó al cargador, a la energía. Así es cuando nosotros nos conectamos con Dios. Tenemos una relación. Amén. Él nos da sabiduría. Él nos da de su gracia. Él nos da de su poder. Y así que somos tremendos en sus manos. Entonces dice que nos llama, nos elige, nos llama para tener una relación con Él. Y después de eso dice que nos da su gloria. ¡Amén! Ustedes están muy, pero muy animados en esta noche. Déjenme decirle, deseen un fuerte aplauso. Hermanos, somos sus hijos. Somos herederos del reino. Somos socios de Jesús. Una cosa es ser socio de la Coca-Cola, de la Pepsi o qué sé yo. Pero una cosa, otra cosa es que usted sea, que tenga, que sea el Hijo del Dios Todopoderoso. El que creó todo lo que usted ve. Dice que Dios depositó su gloria en nosotros. Amén. Diga conmigo, yo tengo la gloria de Dios. Cuando usted ve a ese pedacito de gente que tiene a la par. No, a ese ciervo que usted tiene a la par, esa cierva. Véalo. Cuando lo ve, no ve mucho. Ve a la persona, ve lo físico. Pero lo tremendo es lo que lleva adentro. Porque dentro está la gloria que Dios ha depositado en esa persona. Amén. Es como este celular. Este celular al verlo usted, dice, ¿qué? Si no supiera lo que hay. Verdad, no. No buscamos qué es lo que es. Al verlo así, es un simple objeto. Pero cuando usted le presiona, se da cuenta que este celular tiene un montón de cosas tremendo. Puede ser llamadas, puede bajar aplicaciones, puede hacer sus pagos. Y es tremendísimo. Tiene cámara, tiene lámpara, tiene todo. Así somos, nosotros somos mayores. Porque el que diseñó este fue un ser humano. Pero el que lo diseñó a usted es Dios. ¿Me entiende? Entonces, somos tremendos en Dios. ¿Está conmigo? Este versículo deja claro que Dios tiene una meta. Glorificar a sus hijos. Glorificar a sus hijos. Todo ser humano fue enviado a la tierra con gloria. Atrapada dentro de sí. Amén. Cuando usted viene a la tierra, usted no fue una casualidad, no fue una chiripa como dicen por ahí. No fue un error de su mamá con su papá. Fue Dios que tenía un propósito. Usted puede decir, ¿yo para qué nací? Pues, vine a sufrir. No mamita, no mijo. Usted no vino a sufrir. Dios lo puso con un propósito. Descúbralo. Descúbralo. Y en Dios lo va a descubrir. Amén. Entonces, Dios depositó la gloria de Él en usted. A eso se le conoce como potencial. Diga conmigo, potencial. Cuando usted ve una semilla, el pastor lo dijo la vez pasada, quizá una semilla de naranja. Cuando usted la ve, es insignificante. Es algo que usted ni le pone atención. Una simple semilla, digamos de naranja, ¿no? Usted casi ni se ve una semilla de naranja. Pero dentro de esa semilla, por muy pequeña que sea, hay gloria. ¿Amén? ¿A esa gloria se le conoce como potencial? ¿Sabe cuál es la gloria de una semilla? Diga conmigo, ¿cuál, pastor? Un árbol. El árbol es la gloria de la semilla. ¿Amén? Usted cuando ve el árbol, usted dice, ¡guau! ¡Qué hermoso! ¿Han ido a naranjales ustedes? ¿Han ido a cortar cocos? ¿Han ido a cortar guayabas? ¿Qué ha ido usted? A mangos, ¿verdad? Todos los salvadoreños, levante la mano. Ahí hay muchos mangos. ¿Dónde están los caribeños? Hay mucho plátano, ¿eh? Bueno, hay muchas cosas, piñas, de todo. Pero cuando usted ve eso, usted lo que está viendo es la gloria de aquella semilla. ¿Están conmigo? ¿Me están entendiendo? Si, si un niño muere, deja de ver, dejamos de verle la gloria a ese niño. Pero si ese niño nace y crece, vamos a ver su gloria. Ya usted ya está grandecito, ya es tiempo que se vea la gloria que Dios ha depositado en usted. ¿Amén? Entonces, ¿qué es gloria? Vamos, que no quiero que me vayan a malinterpretar. ¿Qué es gloria? Dice que gloria es honra en público, honor y fama. También dice que en hebreo, kabot, lo que significa gloria es gran peso, peso pesado. Pero no, no, no que esté pesando mucho. Gran peso, peso pesado, peso completo, la realidad máxima, naturaleza plena. O sea que la gloria es cuando sacamos todo que llevamos dentro. ¿Amén? ¿Están acá? La gloria es cuando usted saca todo de lo que lleva adentro, que Dios ha depositado en usted. ¿Están conmigo? A veces decimos le vamos a dar la gloria a Dios y ni le ponemos ni el 90 ni el 100% de nuestra capacidad para darle la gloria a Dios. Ahí estamos texteando, ahí estamos hablando con el compañero y Dios está recibiendo la gloria. ¿Pero la gloria de quién estará recibiendo Dios? Entonces, qué tremendo, hoy está un poco vacía la iglesia, pero imagínese usted 700, 800 o 900 personas dándole la gloria a Dios con toda la capacidad. Este lugar creo que se tumban las paredes. Imagínese usted que venga y todos pidiendo campo que quiera irme adelante. ¿Por qué? Porque quiero darle la gloria a Dios. Las 600 personas dándole la excelencia, la gloria a Dios. Esto le digo que cambia la atmósfera y es donde suceden los milagros. Es donde cambia la vida de los seres humanos cuando nosotros le damos todo al Señor. ¿Están conmigo? Entonces, en griego la gloria es juicio y brillo. O sea que hoy vamos a aprender a sacar la gloria que Dios ha puesto en nosotros. Diga conmigo, hoy voy a aprender a sacar la gloria que Dios ha puesto en mí. Mi capacidad, ¿verdad? Es ese potencial que casi no lo ponemos en uso al Señor. Hay personas que dicen, cuando venimos a los pies de Cristo, a mí me pasó. ¿Usted nos puede predicar? Ay, es que yo no soy bueno para predicar. Nos puede cantar, es que yo no sirvo para cantar. Es que yo no puedo hablar. Pero cuando le sale la muchacha allá en los 18, ¿verdad? Es un cotorrito para hablar. Sacó la gloria, pero equivocada. Entonces Dios quiere que nosotros le demos la gloria al Señor. Que no ponga peros, que no sirvo, que no esto, no diga eso. Porque en usted hay una capacidad enorme de hacer todo lo que el Señor ha declarado. Amén. Entonces, la gloria es ese brillo. Por eso es bien interesante, ¿no? Hay personas que me dicen, wow, es que usted está irreconocible. Lo que usted era a lo que ahora es. Pero yo no fui ni maleante, hermano. Yo nunca fui a un baile ni nada. Yo fui un muchacho tranquilo. Pero cuando una persona viene a los pies de Cristo y vemos su pasado y vemos lo que ahora es. Uno dice, wow, qué tremendo lo que Dios hace. Allí esa persona le está dando la gloria al Señor. ¿Están conmigo? Hasta las flores tienen gloria, ¿sabía usted? El sistema planetario tiene gloria. Cuando usted sale a los parques, ¿cuánto les gusta salir a los parques? Mire, por tan gustarnos como estamos hoy. Pero usted ve, va caminando y usted ve esos árboles. Cuando viene primavera, qué hermoso, ¿no? Usted ve esas flores tan hermosas que se visten de diferentes colores. Y usted dice, wow, qué tremendo. ¿Sabe qué es lo que están siendo esas rosas, esas flores? Dándole la gloria a Dios. Porque Dios puso gloria en ellas. Y hasta, mire qué profundo es la gloria que le da la naturaleza a Dios. Que usted se da cuenta que la rosa se abre tanto. Mire, 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 no pude conseguir, me consiguieron esta, pero está bonita. Mire, esta rosa le está dando la gloria a Dios. Mire, hasta las flores y toda la naturaleza tiene gloria. Esta es la gloria de la rosa en todo su esplendor. Pero, ¿qué tal este capullo? Son iguales, son rosas, pero este todavía no ha terminado de darle la gloria a Dios. No sé cuántos estamos en capullo. O cuántos estamos en una rosa floreciente. Ah, denle un fuerte aplauso al Señor. La naturaleza le da la gloria a Dios. Usted ve el mar, ¿no? ¿Por qué el mar tiene tantas olas, mi hermano? Porque de esa manera le da la gloria a Dios. ¿Por qué cuando llueve caen esos truenos y todo eso? Porque están honrando al Creador. Esas luces, esas estrellas cuando brillan, le están dando la gloria a Dios. Los ríos, hubo una familia que estuvo en estos días allá en las cataratas y se ve aquello hermoso. Esas cataratas le están dando la gloria a Dios. Los océanos, los ríos, los lagos le dan la gloria a Dios. La naturaleza le da la gloria a Dios. Amén. Yo pensé que las plantas solo eran para mí o los árboles. No, le están dando la gloria a Dios. Lo que están diciendo es lo perfecto que es Dios, lo hermoso que Él es. Salmo 19, uno dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Miren los cielos y la expansión anuncian la obra de sus manos. O sea, los cielos y toda la expansión, lo que están diciendo, están anunciando que hay un Creador que los hizo. ¿Amén? Entonces, es importantísimo. Vimos que es la gloria. Pero miren lo que dice en Habacuc 2.14. Porque la tierra, dice, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren el mar. Entonces, dice que la tierra será llena de qué. Diga conmigo, de conocimiento. Aquí no nos está hablando de el humo, nubes, fuego, terremoto. Nos está hablando de su pueblo, convirtiéndose en todo aquel, en todo aquello que Él quiso que fuéramos. Entonces, dice que la tierra se llenó de su conocimiento. ¿Están conmigo? O sea, que nosotros tenemos, estamos llenos de conocimiento. Inteligencia. ¿Usted ve los niños? Usted dice, es que los niños de hoy en día son inteligentes. Siempre hemos sido inteligentes. Lo que pasa que antes no teníamos esos aparatos. Pero hemos sido inteligentes. Porque Dios ha puesto la inteligencia en nosotros. ¿Están conmigo? Mire lo que dice Mateo 5.16. Hagan brillar, dijo Jesús, su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaben. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hagan brillar. Jesús también nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y que nosotros somos la luz del mundo. ¿Están conmigo? Mire, Salomón le daba la gloria a Dios. Hasta una reina lo visitó porque la noticia llegó a todo el mundo que había un hombre lleno de sabiduría y riquezas. Hasta la reina Saba lo fue a visitar. Y cuando lo fue a visitar dijo, ni la mitad me habían contado de lo que este rey era. Y sabe que este Salomón le daba la gloria a Dios de esa manera, lleno de sabiduría. Y no solamente él fue sabio, sino que nosotros también somos sabios, pero lo ocupamos para otras cosas. Pero Dios quiere que usemos la sabiduría para darle gloria y honor a él. ¡Hagan brillar! Mire hermanos, déjeme decirle algo. Los problemas de la sociedad no radica tanto en los tiempos, ni en las leyes que se levantan. El problema de la sociedad está más que todo en que nosotros, los representantes de Dios aquí en la tierra, no estamos sacando nada de su gloria. ¿Están acá? El problema no son los tiempos, el problema son los representantes que Dios tiene, los hijos, que no estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. No estamos brillando, en vez de brillar opacamos. Los hombres de Dios, cuando usted lee el libro de Hebreos, usted los ve allí como, como en aquel lugar, como la alfombra roja de la gente de fe. Hermanos, Abraham le dio la gloria a Dios, no necesitó un púlpito, no necesitó una iglesia para darle la gloria a Dios. Noé no necesitó nada para darle la gloria a Dios. Isaac, Elías le dio la gloria a Dios. Con la capacidad, con el potencial que Dios había puesto en él. El pueblo se había corrompido y el celo de Elías no pudo y dijo, yo soy representante y yo estoy lleno de la gloria de Dios. Y se le presenta al rey acá y le dice, tú te has pervertido y te has ido a dioses paganos. Te voy a demostrar, le dice Elías, que yo estoy en el espíritu, que estoy lleno del poder de Dios. Y estoy lleno de la gloria de Dios. Y te digo algo, no va a llover por tres años y seis meses. Ese hombre le dio la gloria a Dios. Amén. Diga amén si quiera. Gloria a Dios. Ahora para decir gloria a Dios va a tener más cuidado usted. Ese es como el padre que dice te amo y no ama. O el esposo que dice te amo y no ama. Solo de palabras. Pero qué tremendo es que una rosa se le van todos los pétalos para expresar la gloria a Dios. Y no le importa morir, pero morir triunfando que dio la gloria al Señor. Qué bonito es morir exprimido dándole lo mejor a Dios que morir hermoso físicamente, pero sin ningún propósito, sin ningún objetivo. Y cuando vamos al funeral, verdad que digan, ay este fue un gran ábaro. Este tuvo mucho dinero y no se lo llevó. Pero qué bonito es que digan, este fue un gran hombre de Dios. Por él yo me convertí. Este me ayudó. Ahí todavía el muerto le está dando la gloria a Dios. Dice que los hombres de Dios, dice que Abel todavía le da la gloria a Dios por aquella ofrenda. Imagínese usted. Por eso nosotros, si usted le va a servir a Dios, sírvale bien o si no, no le sirva. Pero exprímase si va a servir. El problema del ser humano, de la gente, de las iglesias, es que creen que le sirven a un hombre. Y por eso dan el 5%. Pero usted tiene que entender que le sirve a Dios y tiene que dar el 100%. Porque la bendición viene de arriba, no viene de abajo. Estamos muy equivocados, acostumbrados que el jefe da el cheque. Pero no, de arriba viene la bendición. Y al que usted le sirve, ese es poderoso. Amén. No tenga miedo, no le tenga tanto miedo. Al hombre, sino que al que lo ve. Ese ojo que lo ve desde arriba. Amén. Así que, dele la gloria al Señor. ¿Están conmigo? ¡Hagan brillar! Hermanos, ser cristiano en la iglesia no cuesta, ¿no? Solo se pone una ropita, más o menos, dice aleluya, gloria a Dios. Pero ser cristiano en la casa, en el trabajo, en la calle. Miren hermano, si nosotros entendemos este mensaje del día de hoy y le damos la gloria al Señor. Usted no necesita ni abrir la boca. Solamente la gente va a decir, quiero lo que este tiene. Quiero ir donde este está siendo nutrido. Quiero la humildad de esta persona. Quiero el servicio de esta persona. Quiero, ¿dónde aprendió el amor de esta persona? ¿A dónde lo recibiste? Ni necesita abrir la boca a usted. Cuando usted le da la gloria al Señor. ¿Están conmigo? No se me han dormido todavía. Entonces el texto dice, ¡Hagan brillar su luz! De todos, para que ellos puedan ver las buenas obras. ¿Amén? Entonces cuando servimos, glorificamos a Dios. Diga conmigo, cuando yo le sirvo, glorifico a Dios. ¿Amén? Es hermoso servir, ¿a cuánto les gusta? Y yo bendigo a todos los servidores de acá de esta iglesia que están desde muy temprano. Las personas serán muy bendecidas. ¿Amén? Cuando le servimos, le damos. Hermano, es que usted no sabe lo que hay dentro de usted. Somos como esos carros de 15 velocidades y solo le hemos metido una nada más. ¿Verdad? Usted no sabe qué es lo que hay dentro de usted. Pero Dios ha puesto dones en usted. Diga conmigo, Dios ha puesto dones en mí. Imagínese hermanos, 600 personas dándole todos los dones aquí. Hermano, esto sería una amenaza. Esto no caberíamos acá. El don de sanidad, el don de interpretación, el don de predicar, el don de evangelismo. El don de sabiduría, hermanos. Todo acá, desarrollando los dones. Olvides hermanos, esto sería otra historia. ¿Y cuándo es que descubrimos los dones? ¿Cuándo les sirvo? Si usted no sirve, no sirve. Cuando yo no les sirvo, mire, y para qué pues, para qué sirvo. Hay personas que dicen, es que yo no puedo hermano. Pero cuando van al trabajo, van a aplicar, el manager les dice o la persona que los está entrevistando. ¿Y qué puede hacer? Yo puedo cualquier cosa. Cualquier cosa yo le hago. Cocinar, póngame a cocinar. ¿Puede tocar esa máquina? Sí la puedo. Y aunque no sepa, pero usted dice que sí. Porque hay una capacidad, hay un potencial dentro de usted. Amén. Pero cuando usted venga a la iglesia, usted diga que sí. A todo. Esa fue mi victoria, fíjese. Que cuando vine a la iglesia, cuando empezamos la iglesia, a todo le decía que sí. Les digo, si hubiera sido mujer, no hubiera funcionado mucho. Esto quítenlo de la cama. Pero mire, a todo. Puede cantar, sí. Ya después, cuando tuve un encuentro con Jesús, al principio decía que no, pero después dije que sí. Puede dar clases, sí. Puede cantar, sí. Puede abrir una célula, sí. Puede hacer esto, sí. Puede ir a visitar, sí. Y Dios vio que le estaba dando la gloria, sin darme cuenta. Amén. ¿Cuántos quieren darle la gloria al Señor? Entonces, dentro de usted hay un potencial. Hermano, no se exprima en el mundo, porque en el mundo no va a sacar nada. Jesús lo dijo bien claro. No hagan tesoro. No se preocupen. No se afanen, hombre. ¿Hasta dónde, dónde, hasta cuándo van a entender? Él venía del cielo. Sabía cómo era allá. Y sabía cómo era acá. Y sabía cómo estaba viviendo el ser humano. Por eso, solamente una persona que vive en la gloria lo entiende. Jesús decía, no se afanen, no se preocupen, hombre. Sino que afánense en hacer brillar, en predicar el Evangelio, en hacer tesoros en el cielo. Porque eso tiene un gran valor, un gran significado. Amén. Cuando nosotros le damos la gloria. Entonces, cuando le servimos, le doy la gloria a Dios. Porque saco mis talentos. Diga conmigo, saco mis dones. Saco mis habilidades al servicio del Señor. Cuando estudiamos la semilla 3, dice ahí que por lo menos el ser humano tiene 795 habilidades. Y cuando yo les pregunto a las personas, ¿cuántas habilidades tiene mi hermano? Una. Comer. Dormir. No. Tenemos muchas habilidades, pero pongámoslas al servicio del Señor. Eso es darle la gloria a Dios. Cuando le obedecemos, le damos la gloria a Dios. Amén. Cuando amamos a nuestro prójimo, le estamos dando la gloria al Señor. Amén. Qué bonito es amar, ¿verdad? Aquel que te ha tratado mal. Pero cuando amamos, le damos la gloria al Señor. Cuando obedecemos, le damos la gloria al Señor. Cuando ponemos nuestros talentos al servicio de Dios, le damos la gloria al Señor. Pero a veces andamos buscando púlpito. A veces andamos buscando posición. Y Dios no quiere gente de posición, sino que quiere gente que le dé la gloria a Él. Sin importar quién lo ve. Lo importante es que Él lo vea a usted. Amén. Amén. Entonces, Juan 15, 8 dice, en esto glorificad a mi Padre. En esto es glorificado a mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Habla de fruto. Si habla de fruto, nos convertimos en un árbol. Y empezamos con una semilla. Dios anda buscando frutos dignos de arrepentimiento. Proponte en este día a morir exprimido por Dios. Vacío y sin darle más tus talentos y fuerzas al diablo. Amén. Que vivas exprimido. El pastor decía, ¿cómo usamos a María Teresa de Calcuta? Como un ejemplo. Porque se exprimió. Una vez le preguntaron, ¿qué opinaba de la política de su país? La última vez le dijo la señora, ¿qué hice eso? Se me murieron dos personas deteniéndome en preguntar. Así que no tengo tiempo para responder porque hay personas que alimentaron. Se exprimió. ¿Cómo le dio la gloria a Dios? Que bonito es como hizo Jesús que le dio la gloria a Dios con su muerte. ¿Qué tremendo? Él sabía que de esa manera de darle la gloria a Dios, alguien más viviría. Y ese que viviría es usted y yo. Pero si Él no hubiera, no hubiera muerto, no hubiera habido resurrección. Si usted no muere, no va a haber fruto. Juan 17.1 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¡Wow! Señor, le dice a su Hijo, gloríficame para que tu Hijo te glorifique. Padre, le dice, la hora ha llegado. Está a punto de ser torturado, de ir a la cruz, de ser clavado, de ser crucificado, de morir y de ser resucitado. Ese bebé que nació en el pesebre, era una semilla llena de resurrección y de salvación. Póngase en pie. Pero no se podía dar ese fruto final sin Él abrazar su propósito y llegar a su destino. Jesús llegó a su destino, dándole la gloria al Señor. Su destino no era morir. Ese no era el destino de Jesús. Su destino era salvar y acabar con el enemigo. Diga conmigo, el destino de Jesús no era morir. Su destino era salvar y acabar con el enemigo. ¡Qué tremendo Jesús! Le dio la gloria al Señor con su muerte. ¿Cuál es nuestro destino y cuál debe de ser nuestro destino? Hay gente que no sabe. Ah, yo no sé cuál será mi destino. Tiene que saber cuál será su destino. Yo le he dicho a Dios, mi destino Señor es morir sirviéndote, dando fruto. Ese es mi destino final. Que el Señor nos encuentre dándole la gloria al Señor. Que nuestro destino, cuando entiendes eso no le tendrás miedo a la muerte. Cuando entiendes eso no le tendrás miedo a tu pasado. Cuando entiendes eso no le tendrás miedo a tu futuro. Cuando entiendes que tu destino debe de ser darle la gloria al Señor. Señor, no te va a preocupar nada. Porque vas a vivir una vida conectada con el Señor. Te damos gloria a Dios en esta hora. Te damos gracias Señor por lo que has hecho. Te damos gloria a Dios en esta hora. Te damos gloria a Dios en esta hora. Como en el cielo, justicia, gozo y paz. Eres tu reino.